Hola que tal mis amigos, gracias por permitirme nuevamente llegar hasta ustedes a nombre de Medicina Bioenergética Dinámica. Hoy nuevamente, hace bastante tiempo que no subía un video a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage en Facebook, pero nuevamente vamos a compartir algo de información bastante importante con todos y cada uno de ustedes, los seguidores de Medicina Bioenergética Dinámica. Estuvimos realizando diferentes seminarios en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bucaramanga y quiero anunciarles para que estén muy atentos porque viene nuestro próximo seminario en la ciudad de Bogotá y tenemos también un seminario maravilloso en la ciudad de Cali. Vamos con el primer nivel y segundo nivel de biomagnetismo y bioenergética en la ciudad de Bogotá en el mes de octubre y en el mes de octubre también con la voluntad de Dios estaremos en la ciudad de Cali dictando otro maravilloso seminario. Tenemos también una invitación para la ciudad de Barranquilla para realizar una charla, un seminario sobre biomagnetismo y bioenergética. Esto será algo muy pero muy especial y quiero recomendarle a todas aquellas personas que quieran inscribirse, que sean participar de estos seminarios, que pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica, el 319-377-7641. Repito, 319-377-7641. También se pueden inscribir a través de nuestro correo electrónico dinamicabioenergetica.gmail.com. Pueden enviar su información, separar su cupo. Recuerde que son cupos limitados. Nos gusta no tener grupos muy grandes debido a que hacemos un seminario totalmente práctico. Queremos que ustedes salgan con la práctica aprendiendo a aplicar la técnica y conociendo muy bien lo que es el biomagnetismo y lo que es la bioenergética. Por eso la invitación especial es para que ustedes se suscriban, se inscriban con tiempo. Si desean que estemos en su ciudad también realizando un seminario, pueden realizar la invitación y vamos a programarnos para estar realizando este tipo de seminarios también en su ciudad. Con mucho gusto estamos para servirles. Somos Medicina Bioenergética Dinámica.